Música Muy buenas gente, ya estoy aquí para enseñar como poder pasarse esta misión del equipo de Luffy vestido de Halloween Y lo voy a hacer con un doble Luffy G3 que lo hace bastante fácil He probado con el equipo de Slaser, con el que juego yo siempre, también me lo he pasado, lo que pasa es que cuesta un poquito más Así que este es mucho más fácil, ya digo que con el otro se puede pasar, pero bueno Y lo que hay que tener en cuenta es que creo que en la fase 4 aparece Nami, en la 5 Chopper, en la 6 Usub y en la 7 Luffy Bueno, no sé si son así, pero las 4 últimas son esas Y lo bueno de tener un equipo como este, es que podemos matarlos de un solo golpe Hay veces que no es recomendable, ya explicaré por qué en cada uno, pero bueno Ahora voy a matar al zombie este, no, vale, pues me pasa por fallar A ver si puedo recuperar un poquito de vida para más adelante El primero de todos es Nami Que por debajo del 20% nos ciega, o sea, nos hace lo mismo que Absalon Y bueno, pues con un equipo de Luffy G3, pues se hace muy complicado no dar los Perfects O sea, se hace muy complicado dar los Perfects y poder pasarte la fase tranquilo Con un equipo de doble Slaser, pues bueno, si te ciega, pues no es tan grave Pero aquí que todo el ataque depende de si das Perfects o no Se te hace muy jodido Y para esta fase, recomiendo un montón matar las 2 Tortugas Grandes primero Porque en esta fase, siempre te van a dropear algo O sea, ya sea una de las 4 Tortugas, dinero o un cofre Así que, si te dropean las 2, una de las 2 Tortugas Grandes, pues bueno Eso que te llevas, ¿no? ¿Vale? Pegan bastante fuerte Este que estoy pegando ahora quita 4000, creo El azul quita algo menos, pero ataca cada turno Y aquí viene la última fase antes de Nami Y eso he dicho, que por debajo del 20% de la vida de Nami Ya veis, 200.000 con sub Por debajo del 20% Nami te ciega Así que, si veis que no se le puede matar en un turno con vuestro equipo Dejarle más o menos a la mitad Y ya, a partir de ahí, pues al siguiente le matáis Lo que hace es cambiar, al aparecer cambia todos los orbes Por rojos o azules He tenido bastante suerte, la verdad Y vale, vale Creía que no le iba a matar Me la he jugado, pero bueno No debería haberlo hecho Chopper, con estos orbes me lo voy a cargar de un golpe Pero recomiendo usar a Usub Porque se pone armadura O sea Es bastante complicado matarle Y quita 6000 por golpe Franky es algo más fácil Porque Franky te silencia un capitán Pero Ataca cada 3 turnos Quita 7000 y pico Pero solo tiene 200.000 de vida Así que es algo que lo hace más fácil Y Luffy si le dejáis por debajo del 50% No os ataca Cambia todos vuestros orbes por carne Si no Le quita 6000 Y si está por debajo del 20% Os pega una hostia de 9000 Así que hay que tener cuidado Con un equipo de Luffy Lo mejor es darle un golpe Si ves que no le vas a matar Para dejarle por debajo de la mitad Pero no por debajo del 20% Y luego Ya con el siguiente matarle Así no os toca Y nada Eso ha sido todo Espero que os sirva de ayuda Y un saludo chavales